Ese hombre transparente, entero, de luz y de mucho amor. La vida me ha puesto el desafío más importante de mi vida. Me cuesta hablar, ¿eh? A pesar de la tristeza que dejó su partida, los familiares de Fer del Solar se quedan con el consuelo de que el famoso productor de Venga la Alegría pudo vivir uno de los momentos más especiales de su vida antes de partir. Uno de los momentos más románticos y especiales de toda su vida. La historia de Fernando y Ana comenzó en el año 2016 cuando ambos se conocieron en una clase de yoga. Él la invitó a cenar y como si hubiese sido una especie de cuento de hadas el amor simplemente fluyó. Y como si hubiesen sido dos adolescentes enamorados decidieron mantener su romance en secreto hasta dos años después de haberse conocido cuando decidieron entonces hablar públicamente de su relación. Fernando siempre decía que la vida junto a Ana era muy divertida. Pero en el año 2019, cuando Fer del Solar tuvo una recaída a causa de una neumonía, Ana Perro se convirtió en su principal apoyo. Y él se lo reconoció en una entrevista que hizo para la revista Hola diciendo ¡Te la ha jugado conmigo! Y hemos tenido momentos nada que ver con increíbles y siempre ha estado allí. Los peores momentos ya pasaron. Y creo que ahora queda cosechar lo más padre de la relación. Fue en ese momento que Fer del Solar reconoció que hacía falta un papel para que ella pudiese tomar decisiones importantes en caso de que así lo ameritara. Una responsabilidad que adquirió Ana cuando se casaron. Para Fernando, Ana Perro se convirtió en una de las personas más importantes de su vida. Ya que ella estuvo pendiente de él en todo momento desde que se conocieron. Apoyándolo en momentos muy complejos por su enfermedad. Pero también en momentos muy felices como el día que se juraron amor eterno y estar juntos hasta el final. Fue el pasado 17 de febrero cuando Fernando y Ana celebraron el que sería su quinto y último aniversario juntos. Y ella no quiso dejar de expresarle todo lo que sentía por él a través de las redes sociales. Si pudiera describir estos cinco años a tu lado en una sola palabra, sería plenitud. Te volvería a elegir una y mil veces. También el famoso conductor había confesado en una entrevista que él ya había dejado firmado un documento que se le conoce como voluntad anticipada. Documento con el que Fer simplemente buscaba quitarle el peso a su familia de tomar alguna decisión en algún momento difícil. Asegurando que él ya lo había dejado todo muy en claro en pleno uso de sus facultades. Con ese documento Fer del Solar solamente le dejaba con más claridad la situación a su familia de lo que debían hacer en caso de que ya la esperanza estuviese perdida. Aunque confesó que la decisión de hacer este documento no fue algo fácil y que justamente él lo había firmado en el año 2018 pero se lo había comentado a su familia hasta el año 2020. Hoy que Fer del Solar ya no nos acompaña en este plano nos queda entonces la alegría de que sus últimos momentos de vida los pudo compartir al lado de esa mujer que se convirtió en su más grande amor. Mujer que demostró ser una persona incondicional y que lo acompañó en los buenos momentos y en los no tan buenos. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto así que no duden en dejarme sus comentarios y recuerden también ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close Up.